Bien, estamos nosotros en esta jornada acompañado por la facilitadora metafísica. Hablamos de Liliana Caputo, quien está disertando, ya lo hizo ayer, en el Museo Juan Yaparí. Además, también lo va a hacer hoy y en la jornada de mañana domingo. Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo anda Liliana? Bienvenido a la mañana de Canal 6. Un placer estar acá, la verdad, muchas gracias por el recibimiento. Gracias a ustedes por venir y acercarse y comentarnos de qué se tratan estas charlas que ya se comenzaron a disertar en la jornada de ayer, continúan hoy y mañana. Sí, continuamos activando el poder, el poder, como ayer estuvimos hablando de la provisión, en este caso vamos a aprender a invocar. Es el poder de la invocación la que vamos a trabajar hoy, a las 18 horas, como bien dijiste, en el Museo Yaparí. Es una actividad metafísica típica del séptimo rayo. El séptimo rayo es el rayo violeta, el rayo violeta de esta era en la que nos encontramos, la era de acuario. En esta era no es pedir, sino decretar, invocar. Y para eso hay que aprender. Así que están todos invitados a esta práctica, porque es una actividad muy activa en la que va a haber participación de todos los presentes, para que podamos ya, desde el primer día en que nos conectamos con la enseñanza espiritual metafísica, empezar a expandir este conocimiento, expandir este poder de la invocación, para que todos podamos atraer, ¿qué cosa? El bien, la perfección, que está en los planos superiores, lo que nosotros llamamos el cielo, a la tierra, a donde nosotros estamos, donde realmente necesitamos de todo ese bien, esa felicidad, esa prosperidad, esa salud. Y eso hay que aprenderlo. No lo hemos aprendido en casa, pero tenemos toda esta actividad disponible como herramientas de esta actividad metafísica, y que nosotros podemos llevar a nuestra vida, a nuestro mundo, a nuestras familias, amigos, de una manera muy sencilla, resolviendo situaciones de la vida diaria. Exactamente. Bien, comentame, ¿cómo fue la charla de ayer? ¿Cómo fue la charla de ayer, bendecir y prosperar? ¿De qué se trató esa charla? Espectacular. Habría que preguntarle a alguien qué fue, pero realmente fue algo muy activo, muy participativo, porque ya esta enseñanza está dada por el maestro Saint Germain, que es el avatar de la era de acuario, y que no solamente da la instrucción, sino que da la forma en que nosotros podemos decretar. Así que activamente todos participamos en esto del decreto, en la invocación de estas energías que son de prosperidad y abundancia, como en el caso de ayer, para que todos podamos ver realmente, por un lado, por qué fracasamos, y por otro lado, cómo utilizar esas técnicas para atraer el bien y la perfección a nuestro mundo. Y una vez que la ponemos en práctica y la sostenemos rítmicamente, logramos realmente transmutar lo negativo en positivo. Así que ayer lo hicimos con el aspecto prosperidad. Hoy vamos a aprender específicamente qué es la invocación. Es una actividad dirigida por el arcángel Saquiel, por lo tanto, va a estar dirigida a todo público. No es necesario que uno tenga que saber previamente qué es. Sencillamente participando, acercándose, puede ver que esto está dado de una manera tan simple que porque sea simple no significa que no tenga valor y que no tenga profundidad y verdadero conocimiento real de lo que se está hablando. Solamente que es accesible hoy, antes esto era reservado a un grupo de personas, pero hoy la nueva era está todo abierto y dirigido a todo el mundo para que todo el mundo pueda beneficiarse de este conocimiento y aplicarlo en su vida para liberarse de todo conflicto, de toda situación que la va a sufrir. En la charla de hoy, entonces, la práctica será esta, la de invocación. ¿Hay maneras y maneras? Seguramente. Nosotros no aprendimos eso desde pequeños, nadie nos lo enseñó, pero como es una actividad de esta era, nosotros tenemos que ser maestros de la invocación, saber cómo pedir e invocar. Y requiere un conocimiento, requiere el poder de la palabra y el poder del sentimiento. O sea, con esos tres poderes que nosotros tenemos y que tal vez no lo sabemos manejar hasta ahora, podemos atraer esta energía perfecta, sutil, porque no la vemos, pero sí la sentimos y la percibimos cuando vemos una transformación, a lo que nosotros podemos llamar un milagro. En realidad no es que existe un milagro, sino que existe la manifestación de una ley que es el bien para todos. De pronto lo vemos y nos parece un milagro, algo que era imposible que de pronto se produce. Y eso, que es bueno, es la voluntad de Dios para todos. No tiene por qué ser extraordinario. Eso debería ser lo cotidiano de nuestras vidas. ¿Y quién no quiere todo eso? ¿Quién no quiere estar feliz, tranquilo, viviendo en paz, en armonía con todo el mundo? Voy al día a día y te llevo a aquellas personas que por ahí nos levantamos temprano, los que por ahí, en este caso, profesan cada una de sus religiones, uno la va respetando. Pero, ¿cuál es el mejor momento del día para invocar? Es un estado de conciencia el que uno va desenvolviendo. Y el mejor momento a veces puede ser a la mañana u última hora de la noche, pero hay que manejarse con cierto ritmo para que eso se manifieste. Si uno está estudiando una carrera y no tiene el ritmo, digamos, de ir todos los días a la escuela, a la facultad, a lo que fuera, no va a llegar a su cometido. Entonces a veces uno pierde el ritmo porque pone la atención en otras cosas. En esto es conscientemente poner la atención en lo positivo, en lo que es Dios, que es la perfección. Y de a poco, invocando desde esa fuente de Dios, que es la fuente de vida, lo cual nosotros somos esa vida, poder atraer, magnetizar, somos como imanes, que podemos atraer lo que es Dios, que es el bien, en nuestras vidas. Pero si ponemos la atención en algo negativo, lo que vamos a atraer es eso negativo. Aprendemos a quitarle el poder a lo negativo e invocar para atraer lo positivo. Entonces el aprendizaje de esta enseñanza es justamente eso. Pero necesitamos concientizar, aprender, y eso es lo que hacemos en las actividades públicas. O sea, me estás diciendo de que si me levanto negativamente pensando hoy va a llover, hoy va a llover, seguro llueve. O sea, por decirte de alguna manera, alguna cuestión que tenga que ver con el día. Nosotros vamos creando todo nuestro mundo a través del pensamiento y sentimiento. Por lo tanto, si nosotros ponemos la atención en lo negativo, eso lo atraemos a nuestra vida. Eso es lo primero que tenemos que darnos cuenta. Entonces cuando no queremos eso negativo, no lo pensamos, no lo sentimos, no lo decimos, y de esa manera no ingresa a nosotros. Esa es una de las formas prácticas que podemos usar cada día. Y después está la invocación de pedir, no solamente no aceptar lo negativo, de cómo pedir ese bien a nuestras vidas. Sí, determina nuestro pensamiento, nuestro sentimiento y nuestra acción, nuestra vida. Estamos condicionados por nuestra forma de pensar, sentir y actuar. Paso a lo que vas a desarrollar en la jornada de mañana domingo, el tema de este poder sanador. ¿Qué significa? Nosotros todos tenemos este poder dentro de nosotros y podemos activarlo. Y mediante el poder de la atención podemos atraer, magnetizar, algo que vamos a aprender hoy, esa energía de sanación, lo cual es lo natural. A veces poner la atención en la enfermedad hace que la persona persista en ese estado, porque lo piense, lo siente y actúa de esa manera. Eso no quiere decir no tratarse lo que haya que tratar, simplemente sacar la atención e invocar esa salud. Esta actividad del poder sanador es de la enseñanza del maestro Saint-Germain de esta era. Así que todo lo que se va a dictar en esta conferencia justamente es la enseñanza del maestro Saint-Germain cuando habla de la salud. Y realmente, que te lo diga un maestro, que significa, en este caso un maestro ascendido, significa que nos enseña de manera muy simple algo que es la verdad, lo que es Dios. Dios es salud. Entonces, ¿cómo hacer para atraer esa cualidad divina a nuestra vida, si vemos la ausencia de eso? ¿Y cómo sostenerla para vivir en ese estado de salud? Bien. ¿Estas charlas son así de interactuar mucho con las personas que van, que asisten a cada una de estas conferencias? Interactúan en el punto de que, digamos, hacemos juntos los decretos, las invocaciones y demás. Pero también puede la persona preguntar y demás. Pero existe un orden y eso se sostiene, digamos, no es abierto a que es, digamos, debatible, ni siquiera es puntualizar sobre un caso en particular. Sí está abierto a las preguntas, que las inquietudes que las personas que asisten puedan responderse a través de la enseñanza. Bien. ¿Nos reiterás las actividades tanto para hoy como para mañana? Esto es en el Museo Chaparí, esto es en Sarmiento y Colón, el día de hoy a las 18 horas y el día de mañana a las 17 horas con el Poder Sanador. Hoy el poder de la invocación, mañana el Poder Sanador. Bien. Y especialmente está dedicado a todo público, así que las puertas están abiertas con entrada libre. Si se solicita, no tiene un costo, o sea, no hay un costo de ingreso, nadie le va a cobrar nada, por esta actividad no se cobra, solo al finalizar se pide una donación que es voluntaria y libre para sostener físicamente la actividad y que pueda seguir expandiéndose esta enseñanza por todo el mundo. Bien. Me decías, es el ámbito del color violeta de este año y demás, es por eso que estás con este color. Cada día de la semana es un rayo, está, digamos, conectado con un día de la semana cada rayo, son siete rayos. El día sábado justamente es el rayo violeta. ¿El domingo? El rayo azul. ¿Y así cada día? Y así, sí, el domingo es el rayo azul, el rayo blanco, perdón, el rayo dorado es el lunes, el martes el rayo rosa, el miércoles el rayo blanco, el jueves el rayo verde, el viernes el rayo oro rubí, el sábado, como vimos, el rayo violeta. Podemos tener algún detalle porque atrae la vibración de eso que contiene ese rayo en particular. Bien, Liliana, gracias, mucha suerte con estas disertaciones que ya están llevando adelante en el Museo Juan Yaparí, agradecerte por la presencia y en este caso seguramente en tu regreso te vamos a tener aquí en los estudios de Canal 6. Un gusto enorme, están todos bienvenidos, está abierto a todo el mundo y pueden participar libremente en estas actividades. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Bien, así pasaba Liliana Caputo, facilitadora metafísica en la ocasión, quien está brindando charlas, lo hizo ya en la jornada de ayer, en el Museo Juan Yaparí, lo va a hacer hoy a las 18 horas y mañana domingo a partir de las 17.